Y entre flores, pandanguillo de alegría Que pueden haber dos Y todo el mundo sabe es que es verdad Y de ahora el mundo tiene que marciar Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará Que viva España La gente canta colgando Que viva España La vida tiene otro sabor España la mejor Y en la tarde soleada esta corrida La gente aclama y aliesto por perdón Que pasea por la arena su cuadrina Con esa gracia de ir a lo español El alo con su olor es sin radiar Y empieza nuestra fiesta No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba eternamente Si a tu lado como nunca me sentí Y por eso cosa rara ven la vida Si un beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me existen Que no puedo conformarme Sin poderme contemplar Y a que pagaste mal A mi cariño tan sincero Solo conseguirás Que no del hombre nunca más Amor de mis amores Sin dejarme de quererme No hay cuidado Que la gente de eso se enterará Que ganó con decir Que una mujer cambió mi suerte Se dudará de mí Que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepa a mí Que nadie sepa a mí Que andamos sincero Porque yo estoy Tanto ya busqué Así de reír Ay si tú me quieres Ay que solo Dígame dos ya Mira bonita Ay si tú me quieres Como yo Yo te quiero a ti Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar La gente canta con la voz Que viva la estrella La vida llena por favor También pasa mejor La gente canta con la voz No te perdonó llorar Ese amor llega así de esta manera No tienes la culpa Además de complementar Amores del pasado Ven, 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 ven Bando la ira, bando la ira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bando la ira, bando la ira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tengas valor de Dios Pero es mi vida, la fortuna es mi vivir En el destino del desamparado Lo mismo que es mi vida, la fortuna es mi vida Porque tiene buenas acciones y eso a mí me disloca Ay, 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 yo canto para esta vida Ay, 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 tú solo eres mi vida Ay, 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 cantando de los heridas Para el tanguillo sin grilla Y a veces para tu heridas Ay, 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 cantando de los heridas Es que volita eres, que volita eres, que volita eres Bésame, bésame, bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma, dando un beso hondo Tendréndote a la alma, acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero, bésame Pequena, cógelo, suave Toma Toma No, no, hay mancha atrás, olvidas todos los demás No, no, hay mancha atrás, caramba, que fobomba No, no, hay mancha atrás, olvidas todos los demás No, no hay mancha atrás, caramba, fobomba La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? Porque la locura es perfecta ¿Comprende? La bomba estalla La bomba estalla La bomba estalla Música 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 Música